Red Eléctrica Española se hace con la concesión para llevar la electricidad desde Ceuta hasta la Península Ibérica. Lo hará a través de un cable submarino que estará controlado por buques que tratarán de colocar con precisión este cable y que abastecerá de energía eléctrica a la ciudad autónoma que se encuentra en el norte de África. Para ello, el gobierno de España ha confiado en Red Eléctrica Española, una de las empresas más beneficiadas por parte del Ejecutivo Español. Esta empresa Red Eléctrica Española está presidida por Beatriz Corredor y será la encargada de llevar la electricidad y garantizar el suministro eléctrico a Ceuta. Lo hará a través de este cable submarino que le contábamos y gracias a ello el proyecto se erigirá con una partida millonaria de 200 millones de euros. Por el momento ya se ha hecho con la concesión de las costas y ya tiene el beneplácito del gobierno ceutí para levantar este proyecto. Desde Mundo TVS iremos muy de cerca a la actualidad energética de España, una actualidad que no deja de sorprendernos este verano ya que la guerra de Rusia en cuanto a la invasión de Ucrania ha comprometido el suministro energético de Europa, un suministro que España está tratando de sortear con nuevas energías limpias y a través de la energía eléctrica como es el caso de Red Eléctrica Española que ya está inaugurando sus nuevos proyectos para que las ciudades autónomas españolas no carezcan de este suministro eléctrico. Gracias. 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 Gracias.